Música Yo no te beso este castigo De estar muy lento, bien de la pibón Que tan solo estar contigo Y sobre yo, tu feliz amor Arrodillada en fe, ante tu boca Pedir perdón con pasión loca De estar en la mano que me azota Y darte el cambio en el corazón Hoy me seguiré siempre se metí Y así estaba en su delirio Sin cuenta el razón Yo que si beso el suelo que tú pasas Y si lo vas con tu risa Siento alegre en el corazón Hoy me sé te aburrido de los odios Y que no nos da tu imperio En lo que te perdonan No sé si tú comprendes en la vida Que mi receta en la vida Por una mentira De estar en la vida Baby perdón con pasión loca Besar la mano que me asusta y darte cambio en tu corazón Por qué seguir así, muéstame si yo siento un beso de brillo Siento el perdido sol Por qué si beso estoy lo que tú pisas Y si no vas en tu risa, siento alegrar el corazón Por qué seguir así, muéstame si yo siento un beso de brillo Deje irnos dando el periódico y perdonar No sé si no confesas algo a mí Si en mi mente doy camino, por qué una bendita más Es una bendita que me diga que me quiere ser nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video